¿Qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Es aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Nos añada bendición a nuestra vida a través de su palabra y dígale que está a su lado el verdadero éxito. Padre, en esta hora, gracias Señor por tu palabra, por esta bendición que nos llena, que nos inunda en esta tarde, Dios mío, de una manera poderosa. Te pido que se estén bendiciendo hasta acá, Dios mío, aquí el pueblo mostró esto, Dios mío, y este día vamos a escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar con nosotros. Yo te pido que esta palabra corra y sea bonificada en cada corazón en esta tarde aquí presente. Tengo la seguridad de que esta palabra no tornará aquí vacía, sino haga lo que tú quieres y será prosperada para aquello que tú le has enviado. Como siempre, toda la gloria te la voy a dar a ti, Señor, y a nadie más se la daré. Y por último te pido, ayúdanos a ser hacedores de esta palabra que tú nos das en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mí, glóece. Vamos a meditar bajo el tema del verdadero éxito. Yo creo que toda aquella persona que emprende algo en la vida, desea decir. Amén. Yo creo que toda persona que emprende, sea una profesión, sea, aleluya, un ministerio, aún los que emprenden una vida matrimonial, aquellos que emprenden una nueva vida en una nueva ciudad, aquellos que van emprendiendo algo en esta vida, en este mundo, desean éxito, desean que las cosas les hayan bien. Yo creo que nadie venga a la vida cristiana o a la vida ministerial o a la vida de la familia, a la vida del matrimonio pensando que va a fracasar. Yo creo que nadie tiene esa mentalidad en su mente. ¿Por qué? Porque la gente viene llegando, mira, conocí al hombre, conocí a la mujer de mi vida, conocí al hombre de mi vida, y ellos creen, aleluya, y piensan que le va a dar éxito esa vida. Nadie llega al ministerio pensando que va a fracasar. Nadie llega a las cosas que emprende pensando que las cosas le van a ir mal. Todo el mundo va aspirando a lo mejor. Todo el mundo tiene la aspiración de que las cosas vayan de bien hacia mejor. Que todo vaya saliendo como el corazón se le está distante. El éxito es atractivo y deseado por muchos. Y algunos escogen el camino popular para llegar a él. Y es que sin el éxito, aleluya, que yo tengo, se trata de mí, en cualquier momento se va a derribar. Creo que hoy estamos viviendo en una época donde todo es luz, cámara y acción. Y que todo el mundo quiere estar en la boca de la gente. Y que la gente diga, yo soy el siervo de Dios. Dios nos ayuda a hacer esta palabra. No le esté corre y corre aquí, yo espero que ustedes se vayan con amor. Óigame, todo el mundo quiere que te digan. Y hoy la gente se presenta, aleluya, en esa actitud. Porque eso es lo que le ha enseñado esta nueva cultura que estamos viviendo. Eso es lo que le ha enseñado esta nueva generación. Que la gente que tiene éxito tiene muchos seguidores. Que la gente que tiene éxito no tiene problemas. Que la gente que tiene éxito tiene mucho dinero. Que la gente que tiene éxito tiene un matrimonio estable. ¡Gracias! 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 Me llevo un mes sin predicar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llevo un mes sin predicar aquí. ¡Gracias! 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 Me llevo un mes escuchando a Dios hablar de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! He predicado por ahí en muchos lugares porque siempre estoy predicando, pero llevo un mes que no he predicado aquí en el Pinocho. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchen bien. ¿Qué? El éxito significa el resultado. ¡Gracias! 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 El resultado de esta carrera. ¡Gracias! 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 El resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay resultados que se ven y resultados que no se ven. ¡Gracias! El resultado de lo que va sucediendo en tu vida, es lo que te va dejando saber que tú andas en el camino correcto. ¡Gracias! Que Dios está contigo y que las cosas, aleluya, están saliendo como ya Dios la diseñó en el principio. El resultado. El resultado que vamos teniendo en este camino nos va a enseñar. Hoy yo quiero entender, hoy yo quiero explicarte lo que yo llamo los fundamentos del éxito. La base de poder tener éxito en la vida cristiana. Porque lo más, lo más feo que se ve es un cristiano borrecido. Ojalá van a ganar. ¿No sabían que este mensaje era para la iglesia? Yo tengo un amigo, ¿eh? Óigame, yo le digo, ¿qué mensaje es para la iglesia? Si hay amigo allí va a tener que hacer, ¿sabes cómo es? Dios tiene todo controlado. Amén. ¡Dile Dios! ¿Sabe qué? Los fundamentos del éxito. Y los fundamentos del éxito los vamos a ver a través de un hombre muy peculiar. A través de alguien muy radical en su manera de vivir. Y a través de alguien que no existió mucho tiempo. Que fue como un rayo fugaz. Como una luz fugaz. Y luego ya no se supo más de con el ondista. Hasta que se escribió de él. Hay que entender estas cosas. Porque usted va a entender hoy. Escuche bien lo que están aquí. Usted va a entender hoy. ¿Cuáles son los fundamentos del éxito? Una de las cosas. Porque hoy no quiero al grano. No voy a darle tanta amenaza y que voy a destruir. No quiero a todo. Amén. No voy al grano hoy. Amén. Una de las cosas que usted tiene que entender. Es que Juan el Bautista. Creó. Creó un impacto a la nación de Israel en seis meses. Hay gente que lleva 20 años dando impactar a alguien. Él creó un impacto a una nación completa. ¿Por qué? Entienda algo. Entienda aquí lo que saben del toque que estamos hablando. Entienda aquí algo. Entienda que Juan el Bautista aparece, según la teología, en un 400 años, después de un año, 400 años de silencio. Aparece Juan el Bautista como una voz que habla. Y diciendo un mensaje de santidad. Vamos a Dios contigo aquí. Hablando un mensaje de santidad. Arrepentido y conventido. Porque el reino de Dios se acerca. O sea, Juan el Bautista no vino con pasteles ni con dulces. Hablar a la gente que dio un mensaje que hoy envía a esta generación maluta. Porque hay gente que se sienta en la silla a escuchar lo que le conviene. Hay gente que se sienta en la silla a que le acomode en la condición que está. Pero la Biblia tiene dos funciones. La Biblia dice que es la verdad. Esta palabra se transforma y esta palabra te incomoda. ¡Hunda, vaya, soja! Esta palabra viene a rastar de la cara en este país. Esta palabra viene a ponerse al día. Esta palabra viene a decir que... ¡Hunda, vaya, soja! 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 Encerramos con Dios estos días. El Señor no habló. No sé cuando Dios me habla. Yo no tengo que decirlo ni explicarlo también. ¡El poderoso de Dios, aleluya! Yo quiero que usted invierta algo aquí. Me lo voy a dar un paréntesis. Porque acabo de escuchar el episodio sinudirlo ahora. ¡Parentesis! Pero ¿sabes por qué? Escucha bien esto. Escuchalo bien. Y analízalo. Porque esto no es un caso que se repite en todo el mundo. Pero se ha repitido. Hay gente que a Dios le permite que se vayan de la iglesia. Yo lo recibí viendo aquí a todos de las doce. O sea, en esta paréntesis. Yo recibí lo grande. Señor mayor, quiero revelarte algo para que como pastor entiendas. Cosas que yo hago. Yo sé que yo lo voy a decir que no lo van a tener a mi papá. ¿No sabe qué? Hay gente que a Dios le permite que se vayan de una iglesia para otra. Porque eso es algo que vemos con mucha abundancia. ¿Sabes por qué? Porque si se quedan en la iglesia que está se pierden. Puede ser que no saque gente de aquí y se lo llevan a otra iglesia. Eso a mí no me va a sorprender. Pero lo estoy diciendo porque yo hablo con un Dios que me avisa antes de que pasen las cosas. Que yo no tengo que estar buscando al profeta de la esquina que ya Dios me avisa. Cuando Él me habla y solamente me dice que hazme callado y guarda silencio. ¿Sabe qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden estar en esa iglesia porque Dios los ha llamado a la santidad. Y están en una iglesia donde toman la gracia por libertinaje. Que tomen y tomen y tomen la gracia. Energiera a la iglesia, a la iglesia donde toman la gracia. Esto es un paréntesis. Si no tiene que verla con el mesar... Es que yo creo que yo dirlo a vos. No hay cualecito. Aprenda esto, que esto no le costó a usted, le costó a mí. No le costó a la madre. Escucha bien. Que toma entonces, como esa gente no la está llamando a la santidad. Porque hay gente, escuchen bien, hay gente que no la está llamando a la santidad. A una santidad mayor. A una santidad más elevada. Dios tiene que hacer un movimiento para que esa gente, porque hay gente que con un poquito de elevadura se pierde. ¡Alevo! 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 ¿Alevo viene esto? ¡Alevo! 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 Porque hay gente que puede estar en medio de un poco de elevadura y no se daña. Pero hay gente que cuando usted le permite un poquito, se muta a la risa. ¡Alevo! 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 Hay gente que puede estar en medio de alguien que se esté tomando una cerveza y ya solo va a cena. Pero hay dos, porque si está ahí, le da la decisión de comprarse una. ¡Alevo! 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 Y en otro caso, yo me llevo más que dos casos, no sé si me voy a dar más después. Dos casos. Y en otro caso, que hay gente que tú la tienes que mover a colocar, porque se van a aprender por ser murmuradores. ¡Alevo! ¡Alevo! Hay gente que está en la silla murmurando todo lo que se hace en una iglesia. Como se registra toda la liturgia de una iglesia. Entonces, y no sabe que la murmuración es pecado. Y para que no te pierdas, mejor te mueve a otra, para que tú te mueves a otra. ¡Alevo! Porque si te quedas ahí, vas a seguir murmurando, vas a seguir quejándote. Y la misma queja te va a llevar a la murmuración. Y la murmuración te va a dar una lepra espiritual. ¡Alevo! 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 No, pero hay gente que las cosas no le salen bien. Búsquenlo. Búsquenlo. ¡Háganme! Búsquenlo y investiguen, que son gente que hablan de todo el mundo. ¡Bien! Porque las cosas no le salen bien. La lepra, la lepra, se le pegue, no, nunca lo quejan. ¡Alevo! ¡Alevo! Y espiritualmente no, no justifican. No, nunca se levantan. Espiritualmente no se levantan. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender y tener mucho cuidado. Porque esas eran las cosas que me... Yo antes de ser pastor, cuando era ser pastor, fui oveja. Y por eso no estoy hablando aquí. ¿Sabe qué? Usted tiene que tener mucho cuidado porque hay cosas que usted cree que no es Dios y dirá Dios. ¡Alevo! 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 El que se trata de esto es una línea demasiado fina. Demasiado fina para yo poder entonces entender estas cosas. Porque hay cosas que nos vamos a entender. Hay veces que Dios permite este movimiento. Estas cosas. Para Dios salvar. Porque el producto de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios es salvar al ser humano. ¡Alevo! Nosotros vamos en un tiempo. Y esto lo digo por mí o para usted. Porque todavía usted está ahí. Pero si un día usted sale al pastorado, usted va a entender. Hay dos tipos de mensajes que se deben estar predicando en estas últimas épocas. Hay gente que son unos especialistas en las catologías. Y yo le digo, usted intenta. Yo me defiendo un poquito, pero no soy un especialista. ¿Sabe qué? Pero el otro mensaje que debe estar predicándose desde los altares es el mensaje de santidad. ¡Alevo! 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 La santidad es una de las señales más grandes. Porque la misma vida establece que sin la santidad nadie se da a ese lugar. Y por eso todavía estoy en el paréntesis. Ustedes han caído ahí. Todavía estoy en el paréntesis. Por eso es que cuando Cristo se encontró con los pariseos, le dicen. Ustedes se comen el comino, el entrendo. Ustedes hacen todas estas cosas, pero han dejado el amor misericordia, la justicia. Entonces Jesucristo le termina diciendo. Ustedes pueden hacer eso sin dejar de hacer aquello. Entonces, lo primero que Jesús le mencione es algo exterior, algo que tú ves. Eso está hablando de la santidad exterior. Y lo segundo que Jesús le demuestra es algo del corazón, de la gran misericordia, la justicia. Está hablando de la santidad interior. Entonces, ¿qué le dicen? Tú puedes hacer eso sin dejar de hacer esto. O sea, tú puedes vivir en una santidad en el exterior, pero también tienes que vivir en una santidad en el interior. Cuando ustedes entiendan una cosa, hay a veces personas que para decir una verdad, desnudan contra. Usted nunca puede decir una verdad y esa verdad contradecir otra verdad. ¿Usted entiende eso? Usted tiene que entender que cuando usted hable, usted habla de acuerdo a las verdades que están establecidas, porque la verdad es una. ¿Cuánto? ¿Vive? O sea, toda esa cosita, nosotros la vamos a ir entendiendo conforme vayan pasando las experiencias de nuestra vida. Ahora entonces Dios pone un hombre y le da una misión especial, pero lo que estaba demonizado a este hombre, era que este hombre vivía su mensaje. Vive Dios. Vivía su mensaje, se lo voy a explicar ahorita, en breve, en qué años vivía su mensaje. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes hoy, antes de decir luz, tabla y acción, es que usted viva lo que usted dice. O sea, usted cante, pero usted viva lo que usted canta. Usted predique, pero usted viva lo que usted predica. Usted enseña, pero usted viva lo que usted enseña. Porque yo creo que estamos teniendo conflictos internos, porque hay gente que no está a acorde con lo que está hablando. No está a acorde con lo que está diciendo. Habla de santidad, pero cuando uno lo ve, uno lo ve en santidad ni por el patio. ¿Cuántos ganaban? Habla de amor, pero no se debe el amor. Habla de amor, y siempre se están quejando. Habla de amor, y siempre se está a acorde con lo que usted dice. Usted, usted tiene que estar a acorde con lo que usted está hablando. Usted no puede decir una cosa aquí en su casa, se doy. Porque entonces alguien de la familia se va a afectar porque se va a confundir. Y va a decir, oye, yo no entiendo cómo es posible que, por ejemplo, yo no entiendo cómo es posible que mi padre me trate de llegar todo el mundo y a mí me trate de llegar a todo el mundo y a mí me trate de llegar a todo el mundo. ¿A quién pensamos que engañamos? ¿A quién engañan? Dios no nos ha llamado a vivir un 98% de santidad. Dios te ha llamado a vivir un 100% de santidad. Y hay gente que tiene unas áreas altas y otras áreas que llena de tinieblos todavía. Por eso es que yo tengo que vivir lo que yo hago. Si yo soy una persona a quien Dios usa como un vaso, y la gente ya me tiene un nombre en la iglesia, hay barra que pone mano, hay barra que Dios usa. Y usted afuera tiene una actitud mundana. Y usted afuera tiene una actitud de antipatía. Y usted afuera no conflaterniza con nadie. Porque yo tengo que aprender a conflaternizar con la gente, aunque sea en 30 segundos. Entonces, usted tiene que darse cuenta de todas estas cosas, para que estas cosas no le dañen en un momento determinado lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero identificamos que este hombre vivía su mensaje. Lo vivía de tres maneras. Tres maneras que identifican que este hombre era un hombre verdaderamente vertical en los asuntos del cielo. Tres cosas que vivía. Número uno, de la manera en que Juan el Lostista vivía, consistía en el lugar donde vivía. Juan el Lostista vivía en el desierto. Del desierto había salido Juan el Lostista. Salió del desierto. La gente confunde el desierto, porque el desierto para mucha gente es el lugar de derrota para muchos. El desierto para muchos es el lugar donde ellos mismos lutan con algo que se cambia. y no tengo tiempo para explicárselo hoy. La barrada de la traición, y te lo explico breve, es cuando alguien se siente traicionado por Dios. Eso sería otro mensaje. Hay gente que el desierto para ellos, pero miren, a mí la manera en que Dios expresa el carácter de Dios, que lo conocemos, lo conocemos de Dios, lo que Él nos ha permitido que conozcamos de Él, me llama mucho la atención que cuando Moisés se presenta a Faraón, le dice a Faraón, en esos dos capítulos, versículo 5, capítulo 5, versículo 1, le dice a Faraón, yo estoy aquí porque Dios me envió y te dice que deje de ir al pueblo para que este pueblo le haga fiesta en el desierto. Me interesa mucho hablar de eso, porque entonces Dios ve como el desierto un lugar de fiesta. En tu desierto, tú tienes que aprender a hacer fiesta. Me hará la alegría. Querido Dios. ¿Por qué? Porque no todos, escuché bien lo que le voy a decir, porque hasta Jesucristo va a soparar el desierto. Escúchate, no a todos Dios los introduce al desierto. La principal razón por la que Dios produjo o permitió que Israel entrar al desierto era para que no se arrepintiese cuando viene la guerra. para que Jesús, lo que Dios va a estar diciendo, este pueblo, este pueblo va a llegar a ser un guerrero, pero ahora mismo no son guerreros. Y si los meto por este camino, la guerra lo va a intimidar, le va a dar miedo y se va a venir a la vez para el desierto. O sea, tú tienes que entender que Dios te conoce lo que tú puedes y lo que tú no puedes. No podía introducir por ahí lo que dice, cuando viene la guerra se va a ir a correr. Entonces lo meten en el desierto o a ir dando vueltas en el mismo lugar. Pero en el desierto, ¿cuáles fueron las cosas que más les pasaron a los demás a él? Guerra. Vive Dios. ¿Por qué guerra? Porque Dios necesitaba entender que cuando ellos llegaran a la canasta. Escuchen bien. Tengo tantas cosas que me están bajando que vamos a ir terminando. Escuchen bien. Mire, la primera división del mar. ¿Quién la hace? La hace Moisés. Dios a través de Moisés. Divide el mar rojo. ¿Cómo divide el mar rojo? Con la vara. Cuando Israel pasó por el seco, Israel pasó ¿cómo? Con mente de esclavo. Santo Jesús. Mire esto, escuchen. Usted tiene que enlazar esto aquí. Porque hubo otra división. Y la vamos a comprar. Con mente de esclavo porque Dios no le permitió en la primera ni tocarle la mano. Le dijo a Moisés tiende la vara y este macho va a vivir. Y ahora que pase porque este pueblo no tiene corazón de guerrero, tiene corazón de esclavo. No hay la tía. Ni para la más santa, no hay la tía. Pero entonces cuando Josué es el otro hombre que Dios usa para dividir el mío la verdad, entonces Josué le da otras intrusiones y le dice a Josué y le dice a los pecados que se mojen los pies. Porque ¿saben cuál es la diferencia? Que el primer pueblo tenía corazón de esclavo porque aunque están en la iglesia todavía tienen la virtud en el corazón. Pero la gente aquí que son guerreros y Dios no lo piensa a mis dos veces que no van a mandar a ser algo. Amiga, que no hay la razón. Hay gente que todo lo piensa porque Dios sabe que ese joven se va a levantar. Porque Dios sabe que esa mujer va a hacer lo que Dios quiere y no va a hacer un adiós. Pero cuando la gente tiene corazón y Dios le dice que no se levanta y no lo piensa la cosa dos veces. Cuando hay alguien por eso es que Dios necesitaba que en esta transición por eso es que la generación de esclavos se murió del desierto. Se murió del desierto. Porque el que tiene una mentalidad esclavo de iglesia ¡se muere! ¡Espiritualmente se va muriendo! ¡Viva! 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 La generación de 20 años hacia abajo excepto Josué y Cader porque esa generación de 20 años hacia abajo era la generación de guerra. ¡Viva! 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 ¡Viva Dios! uno por ahí, lo bueno, le tocó la formación. Por eso que en un momento se apresuró tanto y se desconsoló tanto que Dios le dijo, hablan a la peña y le entró a cantar. Porque había Dios en el pueblo que lo tenía, esa peraña. Eso es lo que parece, yo antes de beberle cuatro cantitos de la peña. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! A Moisés le tocó pastorear un pueblo difícil, puro de selvi, con una mente de esclavo. Pero a Josué, Josué, el corazón de Josué y Moisés no eran los mismos. Aunque Josué aprendió de Moisés, Josué era guerrero. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Dios le da al pueblo, aleluya, lo que necesita y le pone el pastor, que ese pueblo también necesita. ¡Viva Dios! 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 Y ahora hay gente que saben que el pastor del landera cuando lo mira, Dios dice, pues una viva por otra calle, porque ahí viene el pastor, que eres uno rec sap nuestros capos, porque me va a preguntar por que lo viene, ¡por tus palabras,anos familiares! ¡Viva Dios! ¿No lo entiende? No lo entiende. ¡Viva Dios! Escucha bien, que en tu lugar el desierto, el desierto es el mejor странera, el perfecto lugar para escuchar la voz de Dios. Mire, yo les voy a decir una cosa a ustedes con mucho respeto, no todo el mundo aquí tiene bote de Dios adentro. Hay gente que tiene bote de ellos. Porque el desierto hace que tú escuches la bote de Dios. El desierto te hace entrar en una sensibilidad. Porque una de las cosas que Dios usa para poner a la gente sensible es machacarnos hasta sacar de las últimas bote de salir. Hay gente que no ha entrado en el desierto, gente que no ha sido procesado, no puede entender a otros. Por eso hay gente que cuando otras cosas pasan, ellos callan. Porque ya ellos han sido procesados y ellos saben que Dios hace cosas como esas y otras cosas más. Para escuchar la voz de Dios, ahora, cuando alguien sale del desierto, cuando alguien sale del desierto, esa persona no sale como entró. Porque cuando Cristo salió del desierto, en el libro de Lutra, capítulo 4, versículo 16, Cristo envuelto en el poder del Espíritu difundido. Eso sucedió cuando Cristo salió del desierto. Cuando usted sale del desierto, usted sale preparado en unas áreas que usted no estaba preparado. Usted sale capacitado en unas áreas que usted no estaba capacitado. Por eso hay gente que tiene que meter con el gato cuando lo van a meñar. Los tiene que coger y tirarlo para dentro del agua. Y con tollo sobre las manos y se engancha donde sea. Porque hay gente que no quiere ser procesado. Hay gente que no quiere pasar por el desierto. Pero hay gente aquí que que no quiere que meter en el desierto. Para concluirle ese cabonzón y tamboros. Dile que está a tu lado, el desierto algún día de visitar. Porque otra cosa que yo quiero que usted tiene es la mentalidad, lo que está en el lugar de mí, ¿sabes qué? Un desierto y ya se acabó. Un desierto y ya se acabó, muchos desierto. Muchos diferentes desiertos vienen a nuestra vida, porque hay diferentes áreas en nuestra vida que Dios necesita acomodarlas al propósito que aquí se le doy para tu vida. Lo segundo, lo segundo, lo segundo es que este hombre cuando aparece, aparece con un vestuario radical. Lo segundo es que este hombre, y estamos hablando, que ya está en el verdadero éxito, lo segundo que hay en este hombre, que es la forma en que él vestía. Él vestía como un profeta. Ahora, estudiamos un poquito de Juan el Bautista, se dan de cuenta que Juan el Bautista no era profeta. Juan el Bautista era hijo de sacerdote. Por lo tanto, Juan el Bautista debía ser un sacerdote. Pero Juan el Bautista, aquí Dios cambia las cosas. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay gente que quiere hacer una cosa por conveniencia, pero Dios debe tener otra que tú no quieres. Aquí nadie está haciendo lo que quieras. Aquí están haciendo lo que Dios quiere. Aquí nosotros no hacemos lo que queremos, porque si quisiéramos hacer lo que queremos, tú y nosotros no hayas cosas que estamos haciendo. Pero aquí Dios te mete lo que tú no quieres. Ay Dios mío, no me gusta trabajar en la sociedad, y si te quieren en la sociedad. Aprenda, no ha cojado la vida con ellos. Lo tienen aquí. Esa es suya. Tú tienes que entender que aunque él era sacerdote, Dios lo escoge como un profeta, lo va a ser profeta. Entonces, de la manera en que él está vestido, cuando Juan el Bautista llegaba a los lugares, Juan el Bautista era un hombre conocido en su aldea, por el milagro que Dios hizo con su madre. Juan el Bautista, como uno sabía que era Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista llegaba a la aldea, y llegó vestido con Elías, porque algunos dijeron que el Espíritu de Elías tiene este hombre aquí. ¿Por qué? Porque vamos a decirte algo, esto es algo sencillo, a ver, la vestimenta nos distingue. ¡Santo! ¡Venga, aleluya! ¡Venga, aleluya! ¡Venga, aleluya! Míjate, que si el Señor no es el pastor, ya está por ahí, enseñando el pecho. ¡Ay, no! Yo soy el pastor. Dios, usted como pastor, enseñando el pecho, para la mujer en la calle. ¡Santo! 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 Es una vestimenta apropiada para tu, para tu liderazgo. ¡Amén! 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 Es una vestimenta apropiada. Y yo, y yo, quiero que me entiendas algo, quiero que me entiendas algo. La vestimenta de este hombre causaba, causaba impacto. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que este hombre era lo que llegué a estar en el templo allá, y estaba en el sercierto, siendo un profeta. ¡Santo! 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 La vestimenta de este hombre lo que habla es de los profetas. La vestimenta de este hombre habla, habla de los principios que los profetas nos enseñaron. O sea, hay gente que estudia y se vuelven unos intelectuales en el estudio, pero que en presencia están colgados. ¿Por qué? Porque se han preocupado por saber el griego y el hebreo y todos esos idiomas, pero a la hora de buscar fuego no los encuentran. Y yo me entiendo si la vida de ellos dicen que hay que buscar fuego, ¡Vive Dios! O sea, nosotros vivimos en una generación salomónica donde, donde todos los tipos de mensajes que se predican ahora son mensajes de mucha oratoria. Y estos mensajes son buenos porque no le dan miedo a la gente. Pero nunca se puede olvidar la gente que habla de Dios de intimar con el Dios que habla. Nosotros tenemos que entender que no es tú aquí, por eso que Pablo dijo en cierta ocasión a una iglesia le digo, yo prefiero demostración de poder que mil palabras. ¿Por qué? Porque hay gente que está aquí sentada y por más lindo que hablemos no pasa nada, pero de repente se le roba el poder de Dios y lo que tiene adentro se lo revierte. porque Dios está interesado en esas cosas. Entonces, la ropa de ropa y bautista identificaba que este era un hombre que estaba muy pendiente a sus principios. ¿Cómo empezó la iglesia cristiana? Amén, cuando llegó en el 16, cuando llegó a su país, ¿cómo empezó? La gente buscaba el altar, la gente oraba, la gente muraba, la gente buscaba la obligación delante de Dios. cosas que hay algunos que van perdiendo con el pasar del año y ya no buscan el altar, ya ellos mismos se justifican sus ausencias a las iglesias porque antes los cultos estaban llenos de gente. ¿Por qué? Porque la gente sabía que en el templo se manifestaba Dios. Ahora va a salir aquí, malófano. Ahora la gente va acostumbrándose a la gente y lo más tremendo de esto es que alguien que se va descuidado no lo sabe. Hay gente que se va descuidando y ellos no saben que está descuidado. Ellos piensan que el rumbo de vida que llevan ahora, el ritmo de vida que llevan ahora, ellos están bien metidos con Dios. Pero ¿sabe qué? Usted se tiene que comenzar a dar cuenta que hay cosas que le están molestando a él que no le molestaba? No le molestaba. Hay cosas que, hay cosas, escuchen bien, hay cosas que comienzan a herirnos que cuando uno está cerca de Dios no nos vienen. Eso es. No, 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 no. Hay cosas que la gente comienza a comentar que cuando tú estás cerca de Dios no llega a ti. Joder, otro. Pero cuando tú estás medio atagadito todos los apagados se reúnen. No, 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 no. Esa es la de la clave de esta clave. Se reúnen a hablar a decir es que tú me entiendes, es que tú me entiendes, tú no me entiendes nada. Sencillamente hemos olvidado el principio. ¿Cuál es el principio? Que cuando yo me entiendo lo que debo hacer es orar hasta que Dios me explique. que cuando yo me entiendo lo que yo debo es hablar con el pastor para que me explique. Los principios, la oración, el ayuno, la búsqueda. Miren el cristal que no ayunan. No, ya Dios, ¿a qué no? Mi vida es un campamento. Mi vida es un campamento. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Hay gente que no ayunan. Hay gente que no ayunan el 9 de la semana. Entonces la vida dice, hablando de la iglesia, es que tengo muchas cosas y me están bajando de color y me voy a pedir 5 minutos. La vida dice que salga 58, versículo 6. ¿Cuál es el verdadero y uno que yo le enseñe? Si no es el que desaté ligaduras de impiedad. Hay gente que tiene que desatarse de ligaduras, ligaduras de impiedad, pensamientos que no son de Dios. Hay pensamientos que no son de Dios y eso no se va con la ruta de Venezuela. Eso se va ayunando. ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! Hay pensamientos, mira, hay gente que está bajando, bajando. Hay gente que, hay más ninguno que trae una gana porque tú tú es sedoso. ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! Dígote que él te tiene un carro y lo deja parqueado con las puertas abiertas y no le pone cero. No lo cuida, ¿verdad que sí? Es sedoso con su carro. Si usted es un barrio bueno, no es problema. Bájese un barrio bueno para que usted vea que amanece sin gritar ese día. Pero hay gente que tiene un cero que la psicología lo llama celotipia. Y la celotipia es una enfermedad. Son tan celosos que hay hombres que han logrado que hay que dar a un extremo de matar a su mujer. ¡Vive Dios! Y mujeres que han pensado que un hombre con cual mario tuvo un sartén. ¡Vive! ¡Vive! ¡Ah! No sé. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué? Esos son ligaduras. Esos son ligaduras. Y para tú romper con ese temperamento celoso que tú vienes tú tienes que agarrar. ¡Vive! ¡Vive! Mira, hay hombres hay hombres que el cuello nunca se les va a pierdo. ¡Ah! ¡Viva! ¿Estás hablando de cosas que no se les va a pierdo? ¡Ah! 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 Para tú vivir una vida en el Espíritu tú tienes que agarrar para que cuando pase un monumento el cuello se les saca de sí ¡Adiós! 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 ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nosotros vivimos en un mundo un mundo donde se exhibe mucho esto es un mundo de silismo y las mujeres que no tienen temor a Dios con mucho respeto la gran mayoría porque yo nunca generaba eso usted nunca puede generalizar siempre hay gente buena siempre hay gente que se retaba en su en su palma de ser pero la gran mayoría viven viven bajo un espíritu de sensualismo y de provocación ¡Ah! 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 Por aquí vamos a quitar un silencio aquí ¡Ah! 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 No hay gente que me tengo que ver bien y uno que no va a hablar es verse bien hay que ver hasta que extremos usted quiere ver bien ¡Ah! ¡Ah! porque hay mujeres que se quieren ver bien para su marido pero hay mujeres que se quieren ver bien para enseñar lo que tiene ¡Ah! 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 ¿Se acuerdan? ¿Una que está bajando que está haciendo la vida de la vida y eso son linaduras todas las cosas son linaduras y hay mujeres que cristianas que tienen esa linadura Pero usted búsquela, búsquela. No da un día de alguno ni de tranquila como el nacional. ¿Por qué? Porque somos mujeres que vivan en nuestra pasión desordenada. Aca la salga, la diga la roja. Pero tú tienes que aprender a cunar. Nunca da la soja. Tú tienes que aprender a cunar a la que se rompe la migadura. ¡Honda, meruya! Me quiero que tengo que tener migadura porque la gente se va. Y número tres, número tres. La vida de Jorge Bautista fue exitosa por lo que comía. Ahí me dice que comía langosta con miel sucre. Y la langosta era algo nutritivo para el pueblo. Aprendí un ese y otro día que la langosta te habla la Biblia. No es el animalito ese el saltamontes. La langosta era un tipo de vegetal que tenía forma de saltamontes. y se va a tratar perdido el buen momento y luego pique a ver si yo te digo que se comieron los animalitos no se preocupe que eso yo se lo perdona escuche, lo voy a decir más que era un tipo de vegetal que tenía forma, como una forma de saltacón como una forma de langosta y le gustaba bien el silvestre y eso lo que comía y eso era muy nutritivo porque eso creaba vitaminas en el cuerpo la vitamina que el cuerpo necesita tener eso era muy nutritivo entonces, lo que nos indica de esto lo que no vine a hablar aquí de alimentos lo que nos indica de esto es que Juan Tito Cristo era un hombre que se cuidaba el Dios que comía escucha, yo vine enseñando yo vine enseñando con este mensaje vine ayudando con este mensaje porque hay gente que se pasa yendo un montón de iglesias comiendo un montón de comida que usted no sabe cómo está y usted anda porque que cuando el que viene acá y yo bota fuego yo voy a parar porque nadie me va a hablar y allá y allá pasan unos reproduces y yo no con usted saben que fue lo que pasó allí porque usted cambia la comida de su casa por otra comida y yo no conmigo que alguien que constantemente me está pidiendo pide permiso para ir a tu iglesia porque la comida de aquí no le satisface esa madre la le doy a tu amigo porque hay lugares que tú vas y como hay lugares que y hay gente y no digo no generalizo pero hay cosas que suceden hay gente que como la que de esa no decrece ellos tienen que estar buscando ovejas en otros lugares y después cuando tú no visitas ellos te dicen oye yo le digo a gente como tú aquí mira nadie que pasa por esa puerta que no se despigrese usted nunca va a escuchar a este hombre que está aquí diciendo yo le digo a gente como tú aquí si Dios te trajo que te dejes aquí si no te trajo eso se detendió a donde va usted no necesita elaborar la gente para que se quede una iglesia usted no necesita elaborarse el amor es el revolucion el amor es el amor el amor es elimiento el amor es el amor el amor es el amor el amor es el amor no lo está de aquí mañana no lo puedo estar de aquí eso lo hay eso es la mira tú eres la tuya yo tengo una iglesia me estoy educando yo tengo una iglesia y yo tengo una iglesia y el día de ciruguesa eso es que yo leoco gente como tú eso es un pesta un pesta PC adiós Amén ¡Viva Dios! ¡Joderoso Dios! Usted tiene que entender, usted tiene que entender todo con que se alimenta. ¿Con qué se alimenta? ¿Con qué se alimenta su mente todos los días? ¿Con qué se alimenta sus pensamientos? Hay personas que viven pensando cosas malas. Hay hombres que dicen, no sé por qué yo pienso tantas cosas malas, pero es que los programas que tú ves, están alimentando tu mente. Ayer tú vas a ver programas de mujeres semidesnudas, ¿cómo vas a salir de ahí pensando en la luna? ¿Qué vas a estar ahí? No, vas a pensar ahí contra Dios, porque vas a creer que tu esposa fuera de la televisión, y lo que pasa no es así. Dios está, aquí me está demascarando a Dios. Dios está, aquí me está demascarando a Dios. Dios está, aquí me 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 está. Él tiene que tener cuidado con el mente, que el mente, por eso que hay, 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 hay damas que cuando el esposo llega a la casa, en vez de tener el hogar preparado, le tienen un infierno ahí adentro. ¡Ajá! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Porque todo el día se puso a ver casos cerrados, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, cuando llega, ya está en una, aquí, en una irritación, porque ella piensa que lo que pasó me y que así nos cerramos, el marido se lo está haciendo afuera. ¡Ajá! 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 La mente se alimenta de lo que usted ve, y de lo que usted le vende a él. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no te digo que es más su alimentación, por eso es que hay personas que pueden bajarse de un altar, en un fuego tremendo, en un poder tremendo, y en cuatro horas perder todo lo que recibieron en un altar. ¡Ajá! 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 Se sentó a ver, aleluya, estos programas chapaqueros, y estos rebajos que la hacen por la televisión, y esa, esa unción se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, y de repente el confesamiento de que tú veas cosas que Dios no quiere decir que tú veas. ¡Ajá! 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 Miren, esto es, puede ser su alimentación. Así como hay, hay personas que se cuidan físicamente, que no comen cirlerdo. ¿Ven? ¡Ajá! ¡Ajá! Que se cuiden, porque sean, por, restricciones médicas, o porque ya su manera de comer, así que cuidarse del Espíritu. ¡Ajá! Así que cuidarse del Espíritu. Usted no le puede permitir a ningún condado que le venga a la hermana. Lo tiene que pagar. Usted no le puede permitir a ninguna gente que tenga que hablar de otro hombre. Hay ese vecino que se cubre ahí y que si le escapa. ¡Vive Dios! ¿Su nombre? ¡Gloria! Tiene que parar y esperar un poquito. Yo soy cristiana y estoy en casa. Usted no entendiendo otras cosas. Porque a veces usted tiene amigos que son determinados y estos amigos que son un poquito atendidos. Y a veces el diálogo los usa para tirarle cositos de él. Entonces, si usted no los para, ellos dicen que este es lo que usted no hace. Mirá que se están riendo los diálogos. ¡No, no, no! ¿Sabe qué? Juan de los pistas. Juan de los pistas. Lo que hacía la grandeza. ¿Dónde estaba la grandeza de Juan de Bautista? La grandeza de Juan de Bautista estaba en que él expresó y dijo, detrás de ti viene uno que es más poderoso mío. Juan de Bautista con esta expresión expresó, número uno, que el yo de él estaba rendido a los pies de Cristo. Bueno, nosotros tenemos una lucha con este yo. Este yo es bien traicionero. Esta lucha con este yo, este yo a veces nos quiere hacer cosas, nos quiere, quiere que hablemos cosas que no debemos, este yo es bien impulsivo. Ese yo que está ahí adentro de nosotros, donde está el orgullo, el egocistrismo, la autonomía, la autosuficiencia. Todo el mundo posee esas cosas. Que hay gente que ha dominado, la ha dominado. Pero hay gente que todavía no la ha dominado bien. Y ese yo está ahí. ¿Quién es bien? Puede ser que la Biblia dice que el Cielo de Dios no puede ser contencioso. ¿Por qué? ¿Quién tiene un Cielo contencioso? Un Cielo que el Cielo todavía está sentado en el trono. Lo que a mí no me gusta, yo no me lo hago. Usted lo escuchaba bien decir así. ¡Su nombre! ¡Eso es alguien que creyó bien vivo! ¡Eso es alguien que creyó bien vivo! ¡Eso es el Cielo de Pablo! ¡Eso es el Cielo de Pablo! ¿Sabe lo que fue lo que le dijo? ¿Sabe lo que fue lo que le dijo a tu hijo a tu mujer? ¡Cuídate de ti mismo! ¡Cuídate de ti mismo! Y, Matelo, tú eres tremendo, tú eres tremendo. Con la juventud que tú tienes, tú eres tremendo, tu mujer. Lo exaltó y después lo dejó caer. ¡Cuídate de ti mismo! Porque tú eres tu propio, tú eres tu peor enemigo. Porque a veces tú razonas cosas en las cuales Dios no está. Sino que, de acuerdo a tu raciosismo, tú piensas que debe ser así. No hay que decirlo de Dios. Una de las cosas que Cristo hizo, que yo le enseñaba en la iglesia en otras ocasiones, es que Cristo en ese marín, su guerra fue con un alto. Por eso que Dios dijo, yo no pago que no sean lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque si yo hago lo que yo... Mira, hay momentos que... ¿Cuántas damas aquí hay momentos que... Has dicho que yo le voy a contestar al marido mío? Yo lo voy a poner al día. No, y no, porque se debe de estar para el futuro. De ti mismo, segundo día. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos hombres aquí han estado caminando por la calle y de repente alguien le hace una... Una mesurada, una mes crianza y un... ¿Usted no la va a poner? No, 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 no. A ver... 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 Yo no vengo a hacer mi obra. Eh... Yo no soy el que salvo. Yo no soy el que anotizo. Es más... Alguien le dijo... Tú eres la luz. Pero yo no soy la luz. Esa es lo que todavía hay que hacer. Usted tiene que entender... Número dos... Usted tiene que entender que usted es solamente un instrumento. Dile que está conmigo. Porque es un instrumento. Aleluya. Estos instrumentos... Suenan muy bonitos. ¿Verdad que sí? Aleluya. La guitarra, el bajo. Amén. Pero eso es un instrumento. ¿Quién es el maestro? El que nos toca. Amén. Amén. Por eso... Tú eres un instrumento. No eres la fuente. No eres la fuente. Amén. La fuente sigue siendo Dios. La fuente sigue siendo el Espíritu Santo. La fuente del poder sigue viniendo de arriba y no de nosotros. Porque eso es lo que dice. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Depositó esto en pasos de patro. Amén. El que está conmigo, con el parro. Con el parro. Lo que es un pedazo barro. Yo creo que es un pedazo barro. Y eso lo hace mismo, sí, Miriam. Un pedazo barro. Un pedazo barro. Un pedazo barro que Dios. Que cuando estabas en el mundo, una día salve. Tutono y te puso bonito. un instrumento solamente somos instrumentos instrumentos de lo que hacemos después que Dios nos usó, aleluya nosotros sencillamente debemos humillarnos, para que para que no nos pase como le pasó a la foto al pueblo, porque Dios le permite un año, me estoy mirándole rápido porque Dios le permite, porque el mismo confiesa y dice para que no me ensaltase desmedidamente y porque hay gente que Dios nos usa y de repente yo te lo veo, ya hasta la muerte en el momento a cualquier iglesia y como ya la gente lo conoce un poquito es que alguien no, me lo paso, porque aquí llegué yo no está la gente que quiere decir eso y hay otros que con esa con esa super amadura que tienen no lo presentan en un culto porque si no te encuentran yo era pastor que ese no tiene misión para que no te lo vea que es importante que Dios sepa quien tú eres porque verdaderamente todos fuimos de bien soy instrumento número dos yo soy un administrador le estoy diciendo lo que esa expresión decía soy un administrador usted le va a dar cuenta Dios por lo que Dios puso en su mano un administrador por eso es que por eso es que Pedro enseñando acerca de los que profetizan y enseñando acerca de los jóvenes dijo cada cual haga las cosas se cumple el Espíritu le da no haga otras cosas que el Espíritu no da porque va a caer en el ritmo no la van a recorrer como una moda de llamar a la gente por los nombres y todo esto podieron prestar a ver que llamaron a la gente porque la gente ni ya hasta vuelta estaba o no existía porque la gente comienza como que como que se pega algo esto no es cuestión de que se me pegue algo esto no es cuestión de que lo que yo sienta viene de arriba con esto no digo que Dios no haya usado gente en esa manera lo que yo quiero decirle porque usted es un administrador por eso que hay gente que tiene un potencial tan tremendo en Dios que si ellos supieran lo que tienen estarían otra cosa más vive a Dios porque Dios te está dando un potencial en tus manos que está diciendo aminístralo conforme a la seguridad que Dios te voy a dar conforme al poder que Dios voy a derramar sobre ti aminístralo por eso es que hay gente que todavía hay espacios en su vida que están como dentro de un laberinto ¿por qué? porque hay áreas en su vida que no han sabido ministrar vive a Dios ustedes ven que hay gente que son tremendos líderes pero no saben administrar un matrimonio son tremendas pero no saben administrar la relación con los hermanos Dios entonces Dios te va a dar las cosas que no te dioses Dios te va a dar a cuenta porque este la dio a mí y tú tienes que administrar lo que Dios te dio de una manera sana y lo último que dice lo que quiere decir este hombre es que esto no se trata de mí diga a la que está a tu lado no se trata de mí vuelve a decir aunque Dios me use no se trata de mí no se trata de mí no soy yo hay gente que ha venido hay pastores usted usa una salvuridad tremenda esto no se trata de mí sin Cristo no te gustaría conocerme ¿cuántos adoran a Dios conmigo de esta hora? sin Cristo entonces sería una mijota a mucha gente adoran a Dios pero con Cristo es que la gente cambia con Cristo es que la gente coja de luenza con Cristo es que la gente se interesa no se trata de mí no se trata de mí no se trata de usted cuando usted viene con este pensamiento usted va a alcanzar un éxito usted va a alcanzar resultados usted va a coger ese luz y a cada saco lo va a estar aplastando vamos porque no se trata de mí ¿sabe qué? cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel estando en la cárcel es que Jesús comienza a hablar de él algo que me llama la atención de Jesús es que Jesús no tenía la costumbre de admirar a la gente Jesús no le decía a la gente el hombre de Dios tú eres Jesús Jesús no admiraba a la gente Jesús en dos ocasiones se maravilló y admiró la fe de dos personas una de la sinofenicia y otra de Centurión que la Biblia dice que no he encontrado una fe tan grande fue la primera palabra de admiración que Jesús hace en dos personas que eran gentiles ahora Jesús saca un momento del tío con ministerial de él para hablar de un hombre lo que nunca había hecho y comienza a hablar de Juan ¿por qué? porque Juan todo lo que todo el propósito por el cual fue llamado él no logró ¿sabe qué? lo primero que dice ¿qué saliste a ver? ¿qué tú saliste a ver Israel? es más la Biblia dice en Lucas 3 versículo 16 la Biblia dice que el Señor sabe la expectativa cuando vio a Juan si era el Cristo o el Mesías Juan tenía unas cualidades que lo podían hacer había gente que creía que por el bautista era el Mesías por las cualidades que conseguía por eso es que él siempre declaró y dijo yo no soy la luz yo no soy himno ni de esa darle las cuerdas ¿por qué? ¿por qué? porque ¿sabe qué? ¿sabe qué otra cosa usted tiene que cuidarse? de las admiraciones que la gente le hace a usted oye porque hay un montón de gente que lo que hace es llenar de héroes como tú cantas o sea que es una unción que levanta muertos a ver la gente sale por ahí yo tengo una unción que levanta muertos de repente eso lo va enchando lo que tiene que sacudirse es la gloria de Dios es más ahora cambia no se trata de mí va a cojar la gloria de Dios yo no soy el protagonista aquí hasta el protagonista es Cristo yo no soy yo soy uno de los que han cogido por ahí y me puso a hacer algo ahí aquí el protagonista es el director del productor de todo esto es Dios yo no entiendo no sé ¿qué es esa cristianidad es cierto? él le dice ya ya vamos concluyendo no se preocupe gloria de Dios que es lo que es Cristo que saliste a ver el desierto una caña sacudida por el viento él le está diciendo ustedes piensan que Pablo que Juan era una caña sacudida por el viento una caña sacudida por el viento era una planta que crecía en la ribera de los vientos esta planta el viento la sonaba y la despegada o de pavo eso es lo que porque eso por eso es que sale como en forma de pregunta lo que Jesús le está diciendo este hombre no es una caña sacudida por el viento ustedes conocen el carácter de poner botitas y ustedes saben que este hombre no era inestable era un hombre estable pero que es el que es un hombre inestable sus emociones son inestables sus cosas son inestables hoy están mañana no están hoy alaban mañana no alaban hoy buscan a Dios hoy mañana mañana quieren hacer algo otro día no quieren hacer nada hoy 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 no alaban a Dios hoy se ama mañana se odia hay gente inestable eso es un problema de emociones yo no soy psicólogo pero eso es un problema de emociones eso es un problema con las emociones hermano usted tiene que ser afectable por eso es que le dicen gente que ustedes que le da una caña sacudida por el viento ustedes piensan eso que es una caña sacudida por el viento ellos saben que un hombre gotito no era una caña sacudida por el viento ellos saben que un hombre gotito era un hombre ventical y era un hombre bendigado por Dios tanto así que lo llamaban el mensajero pero saben que ahora Cristo comienza a decir de entre los hombres nacidos de mujer no hay uno más grande que un elotista bueno yo soy la persona que hago unas veces esto verdad me senté a considerar y dije señor y Abraham era más grande que porque dice que los hombres nacieron a mujeres y lo precipitó en que testamento los garabas y Abraham a quien tú llamaste a mí y Moisés a quien tú le enseñaste a tus espaldas que ese hombre que la Biblia dice que no hizo milagros no hay mosquitos 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 ese hombre solamente fue una voz porque hoy la gente porque hace milagros ese es el hombre que Dios usa porque todos los milagros que hace sabe que eres más grande que Dios quiere que tú seas la voz de él aquí en la tierra y yo que sea que tú seas la voz porque para predicar no se puede uno emocional uno tiene que predicar lo que está en el corazón de Dios porque lo que está en el corazón de Dios es lo que el pueblo necesita no lo puede predicar porque yo tengo tanta piel en el predicar y tú vas a predicar no señor no señor no hay mosquitos 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 porque Dios lo envió déjame y a Juan Agotita lo envió Dios a hacer ese trabajo amén ¿sabe que? y yo empecé a numerar un montón David hombre como este empezó a numerar mire el ministerio voy a decir el ministerio el ministerio de monosquitos duró seis meses seis meses un ministerio cualquiera diría sobre un ministerio seis meses ¿por qué dicen? que entre más el parácter coge tiempo para formarse Santo acuérdense que monosquitos eran judíos o latinos a toda la hora de yo también a tu nombre nosotros tenemos unas cosas bastante difíciles venimos con muchas malas mañas los judíos eran unas personas como que más sujetas ¿no saben qué? él le dice pero quiero decirle algo pero los más pequeños en el reino de los cielos son más grandes que él usted es más grande que él usted es más grande que él me está mirando bueno, eso lo está diciendo David pero lo estoy diciendo yo ¡algo aquí! en la cocina le están subiendo la cocina son aquellas cosas que empiezan a resaltar dentro de la persona cuando la persona tiene ámbro se coja ¿no saben? ¿no saben? vamos aquí no le dejan pensar ahí no le dejan pensar no le dejan pensar ¿saben qué? entonces usted es más grande que usted prena de que salvo no le dejan solo ahí porque ustedes yo sé que yo soy otra que vengo a la casa yo no sé porque ahorita me van a ir me pasó espérense un momentito que yo yo veí esto lo veí a Dios escuchen bien escuchen bien ¿saben qué? lo que Cristo le está diciendo es lo siguiente termino con tres cosas lo que Cristo le está diciendo es lo siguiente lo siguiente Cristo le está diciendo Juan el Bautista Juan el Bautista no vio lo que usted vio Juan el Bautista Juan el Bautista antes que a Cristo lo crucificaran y antes que Cristo resucitara Juan el Bautista lo mataron por lo tanto Juan el Bautista no vio la consumación de su trabajo bueno entonces Cristo lanza una gran recompensa y una gran bienaventuranza en el libro de Juan capítulo 20 diciendo bienaventurados los que no vieron y creyeron ¿se va a pasar cuando lo hicieron esto? lo que Cristo le está diciendo ustedes pequeñitos son más grandes que él en esto que les voy a decir ahora son más grandes que él porque ustedes conocieron el amor de Dios Juan el Bautista no lo llevó a conocer perfeccionado él conoció a Jesús pero el amor de Dios se derramó en medio de nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Juan el Bautista nos pudo en el frente de usted cuando vino el Espíritu Santo y la gente fue llena en el frente de usted con el Espíritu Santo y el Santo en el frente de usted con el Espíritu Santo Aleluya Nosotros hemos visto Nosotros hemos sido testigos Escuchen bien lo que le voy a decir Juan el Bautista No fue testigo del poder de la resurrección Usted sí está Porque cuando Cristo resucitó Usted resucitó Porque usted estaba muerto Y yo estaba muerto en delito y pecado Ojalá Según el presión 2-1 Muerto en delito y pecado Pero cuando Cristo llegó Nos resucitó Que sabía la vida Y nos dio una nueva vida Tres cosas Tres cosas que debes hacer para alcanzar el propósito Tres cosas que debes hacer para alcanzar el propósito Tienes que alcanzar el propósito Con lo que te voy a decir Quizás solo uno que diga En una ocasión un predicador Saliendo de una iglesia Un joven estaba muy admirado por lo que él hacía Esta persona tenía una admiración Por la manera que Dios usaba a esa persona ¿Sabes qué? Cuando te miró afuera Le dijo Yo quiero Predicador que usted ore por mí Yo quiero Yo admiro la manera en que Dios lo usa usted Yo admiro la manera en que Dios usa su vida Y yo quiero que Dios lo use Igual que usted Yo quiero que Dios lo use ¿Sabes qué? El predicador se quedó mirando Al muchacho Se quedó mirando Y empezó a caminar hacia acá El muchacho se quedó de qué Y el predicador empezó a caminar para acá Muchacho no dirá que el predicador se estaba dejando Y cuando llegó a ciertos pasos El predicador se le tuvo Le dijo Levanta tus manos ahí donde tú estás Que tú vas a recibir Y el muchacho se robó las manos bien unidos ¿Sabes? Bien con Dios Pero ese señor Ahí y de acá El predicador dijo ¡Muérame! Así se lo hace el predicador El muchacho abrió los ojos y dijo Porque la gente quiere ser como la gente Pero no quiere morirse Y la gente dice Hacerlo mismo es lo que remaron nosotros Y Dios no lo va a matar Lo vas a matar tú Tú lo vas a matar Tú lo vas a matar Tú lo vas a matar Tú vas a matar Esa es la pedida que todavía quedaría Esa es la pedida que todavía quedaría en el cielo Ahora Dios te dijo en esta hora Esa pasión que se intentaba Que se convirtió en la cara Esa es la zona de matar para bajar Esa complicación Esa quiere manifestar Es a lo interior Que está un alto complemente Esa es la pedida que todavía quedaría Y Dios no lo vas a matar Esa es la pedida que se llama ¡Mátala! 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 Esa pedida de poder que a veces se despleja a la gente Tú la vas a matar Tú lo vas a matar Tú lo vas a matar Tú lo vas a matar Vas a matar a esa murmuración que se apodera el problema en tu boca si no la matas no vas a prosperar no vas a prosperar tú tienes que matar todas esas cositas que son terrenales hay gente que tiene actitudes terrenales todavía gente que tiene cosas terrenales todavía yo vivo en la tierra pero no soy de la tierra yo vivo en el mundo pero yo no soy del mundo yo no pienso como la gente mundana yo no camino como la gente mundana yo camino como la gente en el cielo por eso es que yo vivo a salvar y a buscar lo que se había perdido Dios quiere cambiar tu manera de pensar Dios quiere que entiendas que si hay uno de aquí que todavía no lo ha conocido Dios quiere que las cosas te reflejan en ti se mueren también ¡Viva Dios! 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 Número 2 ¡Viva Dios! 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 Hay muchas cosas que usted puede estar fuera de la voluntad de Dios muchas cosas que parecen sencillas y parecen inocentes pero esas cosas que están fuera la voluntad de Dios no permiten que su potencial se desarrolle al 100% porque hay un área en su vida que usted no la ha alineado a la voluntad de Dios ustedes necesitan adivinarse a la voluntad de Dios por eso que aquí Dios escucha a todos los que cantan pero no a todos llamaron a cantar ¿entendió eso? no le puede venir uno que canta para Dios no tú cantas para Dios pero no hay gente cuando canta las cosas cambian porque a esa gente le dieron un llamado para eso ¿ves? hay gente que los llamaron a servir y están sentados en la silla y no quieren servir hay instrumentos que tú piensas que son tuyo yo no voy a hacer nada son tuyo es tuyo porque si es tuyo quédate con él con otras palabras de Dios pero si te lo vio Dios le darás cuentas arriba y arriba en el cielo que se abrigo pero Dios les va a dar cuenta ¿viste que hay gente que puede estar fuera de la voluntad de Dios mira luego es suita no salga ya no salga no salga mire hay gente que está en la voluntad de Dios porque ellos no se han sentado están fuera de la voluntad de Dios ¿y no? 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 Dios es el arte usted sabe porque el Espíritu le va a hacer temblar en ese corazón un abrazo ¿por qué usted está sentado? no justifique su sentadera no justifique su sentadera ¿por qué usted se sentó? ¿por qué se sentó? Dios le dijo que se sentara ¿o usted se sentó? porque usted dijo yo dejé un tiempo pues Dios dice yo también he tu tiempo de vista su sentadera su sentadera su sentadera su sentadera su sentadera ya sabe que las cosas nos van a mejorar porque nadie es feliz si no hace la voluntad de Dios ¡amén! yo le digo una cosa para eso que yo vengo en este día que usted hay que enseñarle que el público del mensaje de Dios yo no sé cuándo soy el evangelista y se puede ser pastor aquí soy el pastor escúchale bien mire mire a predicarle un mensaje para que cuando usted saca de aquí usted no haga las cosas incorrectas las haga como dice la Biblia que voy a ser señor si usted hay gente que dice si yo no lo voy a sentar no hacen nada oiga que es impechable de hoy a día de hoy a día para el cielo ¡ALELUYA! 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 si usted que el de Dios no está vindo ahí arriba esa actitud ¿o usted piensa que Dios es cielo? ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¿Quiere que la voz de suave que usted puede hablar más fuerte? ¡ALELUYA! 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 ¡VIVA DIO! ¡ALELUYA! 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 y cuando no 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 es el tanto es que siempre vas a estar en el altar porque eso sería algo posible estar en el altar con tanta gente que haya aquí ¡Wow! todo el mundo necesita participar pero cuando no 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 es el tanto es que aunque tú estés allá tú estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer ¡ALELUYA! 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 ¡Y cuando no es para tener lección hay que vivir humillado ¡Ah! ¡Sí se me va a vivir humillado! hay que vivir humillado ¡HUILLA! mira que una mujer que vive humillado es una mujer que nunca le responde a su madre ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! se dañó el campamento ¡ALELUYA! 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 un hombre que vive humillado es un hombre que nunca maltratará a una mujer ¡JÓ! ¡Los le la voy yo! Por qué, por qué? Porque tu tienes un problema dentro, es que tu tienes un pedazo de tierra. Hay una presencia que no me atracan a la mujer porque no le dan. ¡Aja! ¡Ay Dios mío! ¿Sabes quién me da la culpa? Los pianistas que no están tocando. ¡Yo sabía que no tocando! ¡No me han dejado la presencia de Dios! hay hombres que piensan que no le tocan a su mujer porque no le dan pero en la manera en que tú la tratas, en la manera en que tú le dices en la manera en que tú eres ápero con ella, en la manera en que tú le contestas en la manera en que tú la ignoras tú la mandas aquí la psicología dice que hay un mercado físico pero hay un mercado psicológico yo estoy ya sujeto a mi marido yo estoy ya sujeto a mi marido yo estoy ya sujeto a mi marido yo estoy sujeto a mi marido yo estoy sujeto a mi marido yo no voy a tomar compromiso entonces lo que yo casi no lo voy a tomar entonces entonces el compromiso porque se está gozando, lo tiene un marido allá comiéndose la papel porque el marido si lo dejamos, le tomamos compromiso ven ahora en que se va a quedar todo tú quieres ahí, porque tú se llaman, pero tú quieres otra cosa vas a dar la ganada también pero no hay nadie, el Cristo le damos yo también hay personas que piensan ven pero cuando usted vive humillado a usted no le cuesta su deparse por eso que hay obras que no se suenan a los pastores todo el mundo de los pastores de aquí, de aquí, de aquí porque no vive humillado al pastor le dice algo van van cubriendo dientes desde que se montan el carro que se llenan a la casa porque no vive humillado porque el que vive humillado vive sujeto a Dios primero y el que se sujeta a Dios, se sujeta a los demás Él es Dios un gran ácido para tener éxito hay que ver estas cosas morirte, estar en la voluntad de Dios y humillarte todo lo que humillarte todo lo que humillar todo lo que humillar porque entre más te humillas más se aplasta el yo ese que tienes encima más se aplasta esa enfermedad que está en ti más se aplasta esos temperamentos alegrías corérico que a veces la gente tiene más se aplasta todas esas cosas y tú sigues en una disposición hacia Dios en lo que quieras y Dios te puede decir a ti como le dijo Jacob oh gusano Jacob Dios te lo dio a Dios Cristo y Señor soy un gusano pero soy hijo tuyo ¿cuántos agarraron? ¿me van a dar a Dios para mí? ¿se agarraron? ¿se agarraron? como dice con Otavio no era un esclavo de pecado era un esclavo de Cristo ¡no soy un esclavo tuyo! ¿cómo se la tiene? ¡no de los! ¿a qué te va a hacer? ¿cuál tiene? ¡no esclavo! ¡dime Cristo! ¡aleluya! ¡vángase esto que quiere! ¡no te va a hacer! ¡no te va a hacer! no sé que ustedes se reían algunas cosas que no hemos hablado de cuanto a Dios y ya yo he aprendido a entender esto estos días estaban en una en una tabla y haciendo predicando y no hizo una cosa tremenda en ese lugar pero yo he aprendido que cuando estoy aquí yo les disculpe que no me ha pasado de Dios que te lo es mi marido y tal es una palabra que te instruye una palabra que te haga mejor cristiano de lo que tú eres ahora que te haga mejor marido que te haga mejor esposa que te haga mejor hija que te haga mejor padre porque ¿qué hago ustedes más santo? porque ustedes no se están afuera ¿so es? ¿y eso? ¿y eso? ¿y usted tiene ya la medicina para curarle a todos los hijos que están en la fe? alabado Dios cuando el cristiano viene a la iglesia tiene que venir a instruirse Cristo le decía a los impíos y a los inconversos que la medicina para ellos pero lo que decía Cristo cuando lo decía los instruía wow y viene a instruirte a esta mujer yo sé que te he hablado contigo y posiblemente posiblemente ahora y sin esa música de pueblo del piano es un poquito más difícil como usted concentra ¿cómo es? ¿ah? se va a hacer más difícil pasar esta tarde y usted se está en aquellas áreas que no están ahí áreas que están ahí mire que se van por el viento adorando Dios vive Dios vive Dios ¿qué depende de eso? adorando Dios adorando Dios pero si usted necesita la nación ¿qué voy a dar con usted? adorando Dios soberoso Jesús porque aquí hay gente que quiere alcanzar el éxito de Dios adorando Dios adorando Dios Ellos quieren realizar lo que no quieren para ellos. Hay aquellos que son una pantalla, luz, cámara y así. Y el matrimonio no tiene casi detenido. Pero yo quiero que usted entienda a ellos. Yo quiero que usted entienda que Dios es un compromiso que tiene para su vida, que te siente. Dios quiere hacer contigo cosas grandes y poderosas. Gracias, Dios, por alegría. Gracias, papá, la gloria es para ti. Que tú sabes que la voluntad de Dios no está haciendo. La voluntad de Dios no es lo que yo tengo que estar en la mano. La voluntad de Dios es lo que tú entiendas que la vida tiene que estar en la línea de algunas cosas que no quiere hacer contigo. Y que no ha depositado el picamento, virtudes, dulces, tantas cosas. Y hay cosas que tú has decidido no hacerlas porque tu corazón te ha decidido y el mío te está diciendo. Yo te voy a pedir cuentas. Te adoramos, Jesús. Yo te voy a pedir cuentas. Y lo que vengo de esto es que cuando estemos delante de Dios, yo no recuerdo ya la culpa del pastor ni su esposa ni su esposa ni su esposa ni su esposa. Dios no lo descubrió y lo que había en mi corazón de verdad. Y lo voy a decir, tú no hiciste esto porque tu corazón te conge. ¡Aleluya! Mire, y es esta aquí que debía estar en el cantante. ¡Aleluya! Hay cosas que el espíritu santo revela. Hay cosas que hay gente que han aprendido a dar las cosas en la luz del Señor. Yo pongo mi vida en tu mano. Pero la realidad del caso es que tú sabes muy bien que hay cosas que Dios quiere hacer contigo, que hay cosas que hay que estar impidiendo. Tú sabes que vienes a la iglesia, te gozas, brindas y salvas, pero que hay una lucha. Hay una batalla, hay gente que está recién convertida y tienen una lucha con piso, con muchas cosas. Yo te quiero romper, yo te quiero desayunar. Con los que tienen una lucha, pues le tienen ciertas cosas escondidas en su corazón. Le está tratando a ciertas cosas que Dios dice que no es malo. Pero Dios quiere libertad. Dios quiere libertad. Con esto, yo voy a terminar porque yo creo que uno espera para que se acabe un culto para poder irse de la iglesia. ¿Entiendas algo aquí? ¿Entiendas algo aquí? Con esto yo voy a terminar y el Espíritu del Dios me está borrando en memoria. Y con esto yo voy a hacer una relación por todos ustedes en este día. En una ocasión en mi vida cristiana, a la que yo, a veces piensan que a veces la juventud de un hombre, a veces es imaginada como uno que quizás tiene más años, más experiencia. Pero yo no lo sé todo, pero Dios me ha procesado en algunas áreas en mi vida fuertes. Y una vez en mi vida pasó algo tan fuerte, pasó algo tan fuerte y tan fuerte que en mi vida comenzó a activar el cielo. Y comencé a luchar por lo que se llama un sentimiento de venganza. Y de Dios. Y me dejaba. Lo que yo sentí en esta venganza de corazón. Y empezó a creerse una raíz. ¿Sabes por qué lo voy a decir? Porque es la primera raíz que identifico esto. Y lo voy a decir porque el Señor me dice que no lo diga. Adoramos. Ay, yo no le voy a dar aquí ahora. ¿Sabes qué? Eso era como un perigo, como un amor de la sangre. ¿Sabes qué tuve que hacerlo? Yo me acuerdo que un día, yo tuve que entrar en un ayudo con el Señor porque yo sabía que eso no era normal. No era normal que yo le se daba mal a alguien. No era normal que yo quisiera hacerle algo a alguien. Me cerré en mi cuarto. Me tiré de rodillas. Y empecé a clamar con mi vida. En ese retiro que tuve prolongado con Dios. El último día. No me metí para que Dios me usara. Me metí para que Dios trabajara. Yo no me ayudo para que Dios lo use. Lo que va a hacer es que contigo lo va a hacer. ¿Sabes qué? En un momento donde llevaba, mire, la gloria es de Cristo. No se trata de ti. Llevaba más que el Señor era orando. Tirado en el piso de rodillas. El Señor me habló y me dijo, voy a libertar. Y mis ojos espirituales se abrieron. Se abrieron. Aunque mis ojos carnales estaban cerrados. De repente mi boca se abre. Tan grande, tan grande. Y yo comienzo a ver una culebra negra que sale a mi boca. Y el Espíritu de Dios me decía. Te estoy sacando la venganza que tienes adentro. Ahí está aquí. Yo podía ver esa culebra. Cuando Dios sacó esa culebra. Era negra. Todo es espiritual. Pero mi boca literalmente estaba abierta. Físicamente yo no podía tocar la culebra. Pero espiritualmente yo la veía. Cuando sacó. Yo empecé a llorar. Como nunca he vivido. He ido a llorar. Y quedé un mirado en el piso. Yo estoy hablando de bastante santuario. Y yo comencé a sentir un amor. Que no a mí le prena. ¿Sabe que lo que le ha sido usted? Que a veces en la vida de uno. Uno piensa que no está caído. Pero está ganando. Gracias Señor. Aleluya. Y que a pesar de todas las cosas que tú te gozas en una bendición. En una bendición como esta. Tú dices. Es que hay algo. Hay un por ciento en mi vida que no me dejo sentir lo que es la totalidad de esto. Y ese un por ciento se siente como un sinsabor. Y ese sinsabor está ahí. Y Dios le está diciendo. Yo quiero quitarse todos los sinsabores que tú tienes. Porque hasta que yo no te quite el último sabor que tú tienes. Lo voy a poder hacer contigo. Y Dios quiero hacer contigo. Yo quiero que te levante sus manos. Simplemente mi experiencia no es la suya. Pero aquí hay gente que ha llevado hasta el bar y hasta el bar. Y que solamente Dios conoce tu corazón. Que Dios sabe lo que tú estás peleando. Lo que tú estás tratando. Por aquello que tú te has querido enfrentar en el camino. Pero que parece que se pegó a tu vida y no te ha querido despejar. Pero hoy Dios quiere libertar a alguien aquí. Alguien hoy Dios va a libertar. De esos pensamientos. De esos sinsabores. Ay, Abazú. Esa es la palabra que el Espíritu me trae. Esos sinsabores. Esos sinsabores hay en tu vida. Esas frustraciones hay en tu vida. Esos fracasos que hay en tu vida. Luna, hay. Luna, hay un salgo de energía. Esa vida, esa liga luna que lleva tantos años dentro. Y no ha podido salir de tu vida. Hoy Dios quiere hacerlo contigo. Hoy Dios quiere llevarte a tu vida. Dios quiere que tú entiendas. Que Dios no ha terminado contigo. Que tiene cosas peligrosas para tu vida. Pero Él quiere que tú le perditas. Que Él no pueda ser dentro de tu corazón. No le digas que no ha habido años que te duele. No le digas que no ha habido años que no ha venceda. No le digas que no ha habido. No te pudieras algo ya. No te pudieras algo ya. No te pudieras algo ya. Vamos a ver en el mundo de Jesús. No le digas que a él. Señor, hay una carrera. Venimos de dentro de ti. En esta noche. En este parque. Tú hablabas en esta vida. Tú hablabas en nuestros corazones. En esta vida tú vas a ver. Hace tiempo, hay alguien aquí que hace tiempo con cierta alegría, brujas, brujas, se ríe pero no tiene alegría, se ríe pero no tiene alegría, se ríe pero no sabe lo que sabe decir, ya, ya, son tantos sin sabores que tengo cierta alegría, hermano. Hablando de mi pasada, la pasada que él te lo va, cuando el nombre de Jesús en esta hora, el Espíritu de Dios tú vas a descargar los corazones hoy, tú vas a sacar los corazones que se usan todas las cosas, hay hombres aquí que tú quieres usar, hay hombres aquí que solamente nos traíste a una cita, los traíste porque los quieras usar, los traíste porque quieras hacer cosas con ellos. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Y no se solamente entre el corazón ahora, 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 el corazón, el corazón, el corazón que la derrama los dos aquí. Ya, es un barco de él con un orgullo, un barco en este proceso, siete partidos y siete. porque como tú lo has dicho tú has dicho esto es difícil esto es difícil yo quiero que tú entiendas que cuando vuelves a ir a sacar esto es la juve y para él y que tú vas a estar en una profundidad en el estudio de la tribuna en la que solo tú conoces y que Dios sacándote de ese punto de las tinieblas hay como unas manos invisibles que todavía se están agarrando rusa y la rilla y hasta la mano y hasta el cielo y hasta la mano y hasta la mano pero yo creo que decirte de parte de Dios no te rindas mujer no te rindas mujer porque de ese hermoso que tú dices que no estás que no has salido podrías dejar salir y cuando tú salgas la alegría del corazón va a dormir vaya vaya a la salida la firma el amor va a dormir vaya a pasar la boca viva la boca va a comenzar un montanero amor porque el amor la conocida es un amor 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 así que Dios todavía va a seguir trabajando contigo porque ¿sabes qué? él es como un Lázaro que salió de la cueva cuando el Lázaro salió de la cueva estaba lleno de ventas y Dios le dijo que está con alguien ¡Desaparle! hoy viene la dice la cama de esta iglesia hay una mujer que desacarla hay una mujer que se va a ir desacando poquito a poquito tiene que tener paciencia a la iglesia hasta que Dios confronte a la palabra paciencia a la iglesia se va a seguir la palabra es una mujer que... y yo piensas hay una mujer que es hermana hay una mujer vector hay una mujer que es hermana son sentimos sencillos ¡Aberto ya! 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 ¡ Como león, león, como un mal, como un juez, aunque no estás, aunque no te, aunque no te, aunque no no te, aunque no te, aunque no te, aunque no te. Me daba tu gloria, me daba tu gloria, por el pecho que yo viví, me daba tu gloria. Ven, Señor, ven, Señor, ven. ¡Ven, Señor, ven!